Eddie Germ predice un paro tardío para el campeón indiscutido de peso supermediano Canelo Álvarez este sábado por la noche en su defensa del título contra el peleador más pequeño de 154 libras Germel Charlo. Si la predicción de Germ de un knockout a Canelo, 59-2-2, 39-Cos, se cumple como él dice, la estrella mexicana demostrará que muchos de sus escépticos están equivocados, ya que hay muchos que creen que ha perdido algunos pasos y está ahí para tomar. El evento Canelo Charlo no es barato. Cuesta 84 dólares con 99 centavos en el pago por evento de Showtime. Por supuesto, es una pelea mucho mejor que la última pelea PPV de Canelo contra John Ryder, pero aún así, muchos fanáticos se mostrarán reacios a pagar esa cantidad de dinero por el evento más cargado. Un mejor precio sería en el rango de 30 dólares, y recortar algunas de las peleas no necesarias para darles a los fanáticos un precio más barato. Cartelera Jesús Ramos Jr. con Erickson Lubin Jordan Izugas vs. Mario Barrios Elías García vs. José Armando Reséndiz Canelo de Tendrayer Mel Todo lo que escuché de Sol en el periodo previo a esta pelea es que va a ser demasiado grande y demasiado fuerte para Charlo, para ser honesto contigo, pero Charlo es un muy buen peleador, dijo Eddie Gerna Fight Hub Televisión, sobre su creencia de que Canelo Álvarez tendrá demasiado para Yermel Charlo el sábado. Canelo Álvarez lo detendrá al final de la pelea. Supongo que tiene algo que demostrar. Cuando mira sus últimas tres actuaciones, vivo el Gennady Ryder, no olvides que se sometió a una cirugía de muñeca. Estoy seguro de que ha tenido algunos otros problemas con la rodilla y cosas así. Así que creo que Canelo Álvarez estará motivado en esta pelea y espero que gane triunfante. Creo que sí. Si Canelo no está donde estaba hace cuatro o cinco peleas, creo que Charlo es un perro vivo en la pelea con seguridad, pero creo que siento que Canelo estará motivado para esta pelea, y espero y espero que pueda estarlo. No, victorioso, dijo Gennady. Álvarez mostrará lo que le queda. Esa siempre es una posibilidad, pero creo que cuando pasas por lesiones y cosas así, tienes que esperar, dijo Gennady cuando se le preguntó si sus pensamientos sobre John Ryder decían que Canelo está mostrando signos de declive. Puede ser que las actuaciones mediocres de Canelo en sus últimas tres peleas hayan sido producto de su lesión en la muñeca izquierda, pero eso aún no explica la fatiga que presenciamos. Incluso si Álvarez tuviera un problema en la muñeca, ¿por qué se quedó sin gasolina en los primeros tres a seis asaltos en sus peleas con Dimitri Vivol, Gennady y Golovkin y John Ryder? La última pelea contra Ryder fue después de una cirugía de muñeca, así que no creo que haya sido una mala actuación, dijo Gern. Creo que aprenderemos todo lo que necesitamos saber el 30 de septiembre, pero como dije, espero que gane. El problema en la muñeca no debería haber afectado el sistema cardiovascular de Canelo, y también debería haberlo hecho recargarse con tiros únicos. En todo caso, Canelo debería haber trabajado más duro en su cardio, y concentrarse en lanzar combinaciones ligeras en lugar de cargar golpes individuales y buscar golpes de knockout. Creo que en la situación y la edad de Terence Crawford, él tiene que seguir persiguiendo la grandeza, y tiene que buscar las peleas más importantes que existen. Obviamente, esa es una gran pelea financiera para él, dijo Gern sobre Canelo. Por muy bueno que sea Terence Crawford, creo que la única forma de derrotarlo es alejándose demasiado de su categoría de peso, y creo que esa es la pelea que lo derrota, pero es un peleador brillante. Habiendo lidiado con Canelo, no lo veo pelear una libra por debajo de las 168 nunca más, y no veo a Terence Crawford, sé que dice que pelearán 168, pero sé que Canelo estará en 180 en el ring más. No estoy seguro de que sea una gran idea. Sí, eso es cierto, dijo Gern cuando le dijeron que Crawford dijo que las habilidades ganan peleas. Ves a muchos grandes peleadores que son derrotados al subir de categoría de peso. Creo que Vasily Lomachenko es realmente un peso super pluma. Comenzó su carrera en 126 libras. Incluso los tipos como Rigondo y gente así tienen que ascender, y creo que Inoue será igual. Creo que verás a Inoue ser derrotado en peso pluma o super pluma solo por la discrepancia de peso, y realmente no querrías ver a Terence ser derrotado porque era demasiado liviano. Mira, creo que es fantástico que la gente quiera seguir esas grandes peleas y buena suerte para él. Piensas en la dinámica. Spence ha ejercido su cláusula de revancha. Crawford no trabaja en PBC. Sí, no veo que eso sucede en este momento, dijo Gern. El gran charlo podría ser el siguiente. Creo que el próximo será el otro charlo, Germal. Creo que a Canelo se le ofrecerá, supongo, una serie de oponentes, y él elegirá quién es, pero creo que desde un punto de vista narrativo, pelear, el hermano después de vencer al otro tendría sentido. Y creo que es una pelea con la que Canelo y Eddie Reynoso se sentirían cómodos, dijo Gern. Canelo enojará a muchos fanáticos del boxeo si elija al insultante Germal Charlo para su próxima pelea porque no ha peleado en dos años, y medio ilusió terrible en su última en 2021 contra Juan Macías Montiel. Los fanáticos quieren ver a Canelo mostrar algo de coraje al luchar contra uno de estos asesinos a continuación. Dimitri Vivol David Benavides Demetrio Andrade Teresa Crawford David Morrell Jr. Arthur Beterbiev Diego Pacheco Tal vez Errol Spence. Hablan del peso. No lo sé. Podría ser cualquiera. No me sorprende, dijo Gern acerca de que Spence podría ser un oponente para Canelo después de su pelea con Germal Germal. Si Canelo elige a Errol Spence como su próximo oponente después de Germal, los fanáticos irrumpirán en la bastilla tras él. Nadie quiere ver a Canelo eligiendo a Spence. La única forma en que esa pelea tenga sentido es si Canelo deja vacantes todos sus títulos de las 168 libras y les dice a sus fanáticos, miren, ya no tengo cinturones, así que puedo darles las peleas que quieran. Escuchar a Canelo tratando de explicar por qué está peleando contra Spence en lugar de Benavides, Morrelo Vivol. Creo que es una gran pelea, pero ya veremos. Podrías estar hablando de una pelea con Edgar Berlanga, una pelea con Munguía en Dassault, o podrías estar hablando de Chris Eubanko con Norvén y algo en el Reino Unido, dijo Gern cuando se le preguntó con quién enfrentaría a Canelo si regresara. Sala de partidos Si todo lo que Gern tiene para ofrecerle a Canelo son peleas contra Ben, Eubank Jr., Berlanga y Munguía, con suerte no volverá a firmar con él porque son peleas terribles. Temprano, su carrera, Canelo, llegará a su fin. Quizás eso sea después de estas tres peleas. Quizás lo derroten después del 30 de septiembre. En el boxeo nunca se sabía, dijo Gern. Desde mi punto de vista, hicimos seis peleas con él. Creo que hicimos un gran trabajo. Fue un placer trabajar con él y, con suerte, algún día podremos trabajar con él nuevamente, dijo Gern sobre Canelo.